Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Por eso debemos eliminar y condenar todo tipo de discriminación, exclusión o restricción hacia las mujeres. Fomentemos la paz y el respeto entre hombres y mujeres. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Llegó el momento de él por ella.